Es la 10 y es Sonia Sonia 10 Puta Puta Sonia Valdes Va a venir con la navecita y la va a usar re pro Esta es la de la nave No se No sabria decirte Dejame ver que dice lo, ah no puedo ver No se lo ve No se de la nave Si Toma ¿Fuerzas este este? ¿Lo digo asi? Si, si, si Si, si, si Y con skin Lo que uso Va a no cargar ni una pero tal lo uso Bien Si Jaja Evadito Poder Tengo que practicar la brutálica entonces Es una brutálica entonces Si No cagas una Sonia Che Baja el control porque lo Taca, 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 taca Eso no lo suena ¿Qué? Me disparo Que hija tu Estoy bufiao Che Te corto la animacion que le gano Si 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 Falto el noche tos en la cabeza Vamos a hacerlo de vuelta para la gente Si Si esta puta me deja Así que de eso Tengo que agarrar Porj Toma que rota Falto esto por ese Che Global Brutality Si Ahí No 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 Seña puta El pelado El pelado ya son Oponente 11 Oponente 11 Milena Y parece que no viene con la variacion de mordida Mañada Te va a pinchar A ver ¿Quién molesta a la Emperatriz? Ah si A ver Se bajó la carreta Si La cabecita A E A ver Si O El El U Hay Das lástima ¿Dónde está la dificultad? De la que todos hablaban No cagás una, Milena No cagás una Pase otra más para mi cuchilla Es una infernal De puta Ah, no jodas Ah, ¿Dónde pusiste los patos? Uy, salté, que baluches Perra Inunda, llego a ser Guasqueada Sos una guasqueada A mí no tenías que hacer Uy, la guiaste todo Toma Pensé que era el X-Ray Que ya no te salta así Abrazo con Chal Abrazo con Chal jajajajaja carne para picadoras noey, di goreros es conchal que te salve que voy a hacer otra raja, di a ver ¡descrí…es negro abjo!! y rafas las cagajuras murió que enchufar el machete en la concha bueno, de exponente 12 braiden y ¡tacho! Yo tengo que ganar esta pelea para ver qué pasa después Quiero ver si yo soy el oponente digno que estoy esperando ¿La qué? No sé qué dijo Era algo de confundido y me dejó confundido Nunca haré una mierda lo que dijiste Tenés que morir ¡Buda! Buen estilo esto tengo Chita, guió todo Sí, explotó boludo ¡Cámara lenta! Un pelión cámara lenta ¿Qué pasa boludo? ¡Gracias! ¡Está legal! El episodio número 12 es el episodio más raro ¡Gracias! ¿Qué pintó boludo? Ahí entró, recuperó, creo Sí ¿Qué pasó? ¿Pero encarás que acá no se movió esto boludo? Fue un viaje, no sé Eso quedó firmado Sí ¡Lol! ¡Lol! ¡Jazan! ¡Vamos, Hazan! ¡Hazan! 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 ¡Vaya, contás con tu hermana! Defender en orden de tu hermana Raden ¡Dale Raden! ¡Raden! 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 ¡Woooo! ¡Ahhh! Me gusta el el policiano ¡Mam! Está en su clima perfecto hoy, Río. ¡Yo revivo con la electricidad! ¡Reviví tres veces gracias a la electricidad! ¡Noooo! ¡No lo cortaste! Te comenzaste cerrando... La lluvia creo que... ¡Date una media vuelta ahí, Jason! ¡Cosa es puta!